Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de las notificaciones. Hola, es necesario entender que tener un perrito en el casa es una gran responsabilidad y que está en nuestras manos ir conociendo no solo educarlo adecuadamente sino hacerlo de una forma paciente y amorosa donde no causemos daños emocionales en nuestra mascota. Golpear o gritar no es necesario para adiestrar un perro y más bien tiene consecuencias muy negativas ya que en vez de ganarnos su confianza lo que hacemos es generar miedo o por el contrario, agresividad y desconfianza de su parte. Hoy te compartimos una lista de cosas que debes considerar y evitar en la crianza de tu perrito ya que no son las más recomendables quédate hasta el final y no te pierdas ni un detalle. 7 cosas que no debes hacerle a tu perro 1. Dejarlo viviendo afuera solo Dejar a nuestro perrito viviendo en el patio no es lo más recomendable ya que por los distintos cambios climáticos puedes sufrir con el frío, el calor y más si se encuentra a la intemperie. Si no te gusta que tu mascota esté en casa, al menos asegúrate de hacerle una pequeña casita donde pueda resguardarse y estar cómodo. 2. Dejarlo encerrado en el auto Estar solo en un auto por mucho tiempo puede causar mucha ansiedad en nuestra mascota. Además que es un sitio pequeño donde tiende a colocarse muy caluroso, pudiendo ocurrir accidentes de ahogamiento o que incluso nuestro peludito se deshidrate. 3. No prestar atención a sus dientes Los dientes de nuestros peluditos no es algo que ellos puedan limpiar por sí solos. Por lo que es importante no solo cuidar que su dieta sea apropiada sino cepillar con regularidad sus dientes para evitar la aparición de sarro o cualquier otra complicación dental en nuestra mascota. 4. Golpear o gritarle como castigo La violencia nunca es la solución para adiestrar un perro, porque lejos de ganarnos su confianza, lo único que hacemos es fomentar un perrito que tiene miedo y que vive con cierto temor en casa. Hay formas de adiestrar con mucha paciencia e incluso usando golosinas que te aseguro harán que tu perro te adore y se sienta seguro a tu lado. 5. Darle alimentos no saludables Los perritos tienen que tener una alimentación balanceada, y hay una lista de alimentos entre los cuales se encuentra el chocolate, que aunque parezca inofensivo es sumamente tóxico para un perro, y no debemos darle ya que le podríamos causar un serio problema de salud. 6. Dejarlo solo mucho tiempo Los perros son muy sensibles y dedican todo su tiempo completamente a nosotros, por lo que el estar solo puede causarle mucha tristeza. Y ansiedad que puede resultar en que se enferme o que no tenga ánimos ni para comer. 7. No colocarle una identificación Colocarle una identificación a nuestro perro es necesario por si sucede algún accidente o llegará a escaparse. Pueda tener un número donde llamar o alguna identificación que permita su regreso a casa. Recuerda, tu perrito depende completamente de ti, y no se debe abandonar a nuestro mejor amigo a su suerte en las calles. Esperamos que esta información te haya sido útil, y que puedas mejorar tu relación con tu peludito. Recuerda que él lo único que desea es tu cariño y comprensión, a cambio será el mejor amigo que puedas tener. Cuéntanos, ¿qué es lo que más adoras de tu perro? Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos.